Robando tu corazón Joyas Valer Tintorería Por favor, solo por esta vez Ya me lo dijiste Sí, lo sé, pero hoy es una emergencia real Con tu jefa siempre es así Sí, pero hoy lo tengo que resolver yo Despidieron al nuevo asistente Sabes que no los despiden, ellos renuncian Pero ella igual lo quiere resolver hoy Lo siento, mi querido, es mañana o nada ¿Has probado en el de la avenida Ocean? No, 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 no Ella solo confía en Katia y puede oler el agua en el detergente Es la última vez A la tarde vuelve Me salvaste Gracias, gracias Pobre tipo Su jefa es un lobo entre dulces No, no, voy en camino Solo intento Solo intento subir El auto Da miedo, pero es Buen negociante Gracias Ya volví ¡Ey! Mira lo que tengo ¿Es lo que creo que es? Sí ¿Puedo probármelo? ¿Vamos? Tú Te ves igual a ella Me alegro de que conocí a Ana Ryan ¿Sabes que papá intentó hablarle cuando me recogió para el baile de graduación? Ese era su estilo Hablando de clásicos Aquí hay algo viejo El bisabuelo realmente sabía de lo suyo Ok, es hora Oh Querida rosa de invierno La vida amorosa de Sara es asquerosamente perfecta Pero ella está arruinada Así que si pudieras tal vez Está bien, basta No puedo rezarle a la reliquia familiar mágica No es mágica Encantada Hechizada Maldita Es solo superstición Mamá dijo eso Y su mesa de bodas se incendió La vida de mamá estaba en llamas De acuerdo, bien Por si acaso ¿Qué es esto? Mel, estos son hermosos No debiste hacerlo No te hagas ilusiones Lo hice por relaciones públicas Así si alguien pregunta Puedes decir Mi hermana los hizo Y ella cobra comisión Los hiciste porque me amas Eres repugnante Son hermosos No me obligues a quitártelos Podría ver a tu mesa de boda incendiarse No te atrevas Podría Si tú y Ryan actúan como adolescentes Y no se preparan para la boda Y si tú encuentras a alguien para actuar como un adolescente Haría maravillas para ese problema que tienes ¿Qué problema? Tu personalidad Eso Buen día Sí, sí, sí Buen día ¿No deberías estar abierto ya, querida? Hace mucho calor ahí afuera Unos minutos más y tendrías que haberme raspado del suelo Estoy segura de que lo hubiéramos logrado Creo que tengo una pala atrás Bueno, este creo que puedo conseguirlo en oferta si lo ordenamos en la línea En línea Eso es lo que dije En fin Bien Sé buena y haz que lo entreguen para mí Gina, no somos una tienda de recados Ah, mi vecina Ella se queda con mis pedidos Como si ella pudiera conseguir algo de esto Bien, hay una cosa más Sí, es tan lindo Vamos a ordenarlo un poco más tarde, ¿sí? Solo un poco más tarde Déjeme atender Bien Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Oh Bien Hasta luego Hola Todos los artículos son únicos, hechos por mí ¿Entonces esto es jaspe? Ah, sí, es de origen ético Cobre, plata y... Fibras sintéticas Me esperaba más ¿Qué de esto? Eso es parte de mi línea nupcial Tengo más fotos en mi sitio web que... Me llevaré esta Hermosa ¿Listo? Ah, deme un segundo Ok Sí Bien, cuando quiera ¿Dónde están los... Oh Oh Max, tranquilo, Max Ya vuelvo No Max, para Chicas, sí, papi, para Ay, recuerda lo que dijo el terapeuta No dejes que la ira gane Gina, solo es un pedo, tranquila, tranquila Eso es nada No, 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 no ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjas de lajar! ¡Basta! ¡Oh, Dios santo! ¡Estás fuera de control! ¡Sara! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Sara! ¡No, por favor! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Tranquila ¡Atrás! ¿Qué está pasando? ¡Atrás! ¿Bueno? ¡Atrás! Fue un placer Hacer negocios con usted Hmm Estás bien Está todo bien Ah, creo que una mujer de negocios del caos Canino olvidó su compra ¿Estaba bajo el mostrador? ¿Dónde? Lo puse aquí ¿Qué? La rosa estaba en la bolsa ¿Qué bolsa? Esta bolsa Bueno, esta bolsa no Entonces, una bolsa que estaba aquí ¿Dónde? Bien, empecemos de nuevo Me quité la rosa de invierno La puse en su estuche Y dentro de esa bolsa O Una bolsa De la tienda Yo salí Gina estaba bajo ataque Así que la dejé en el mostrador Y cuando el caos se terminó Escondí la bolsa debajo del mostrador Para que no estorbara Había dos bolsas Y le di la rosa de invierno a esa mujer No podemos perder el collar del bisabuelo Los primos nos van a matar La maldición es lo que me preocupa La maldición no es real Cada mujer en nuestra familia usó ese collar Y ha tenido paz y bodas sin incidentes Mamá no lo usó Y su mesa de boda se incendió Mamá era una reina del drama Una reina del drama Igual puede ser maldecida Los primos nos van a matar Gracias a Dios por las tarjetas de crédito Esta está registrada a... Diseños Valer ¿Los famosos Valer? Sí Ella es la presidenta ¿Qué hacía en nuestra tienda? ¿A quién le importa? Vamos a buscar la rosa de invierno Sí Necesito eso Y eso Sí Sí Gracias Cuidado con la bicicleta Adiós Adiós Sí, Boston, mañana Primera clase ya reservada ¿Algo más? No, solo trae el auto ¿Qué ocurre? Es perfecto Aburrido Impecable está bien para otros clientes Pero la novia es muy ¿Qué ves aquí? Ah, el collar es, no sé, viejo De principios del siglo XX Mezcla de art deco y las influencias europeas Hermosa artesanía en los pétalos Y los pendientes Estilo similar, pero no de la misma mano Alguien tratando de homenajer al diseño ¿Crees que a los clientes les importa el homenaje? La joyería nupcial es todo Sobre sentimiento, emoción No mencionaste nada ¿Es perfecto? No, pero Cálido, accesible, sí Tienen una historia que contar Guau, ¿y quién es el que sabe contar historias? Una nueva con la que recursos humanos me presiona Quieren encontrar nuevos talentos Ella no tiene educación ni delicadeza, pero Es nupcial Esto tiene algo Ella lo entiende Bien, si no estuviera demasiado ocupado yendo por tu ropa, también lo entendería Has tenido seis meses Y mi diseño es lo bastante bueno ¿Sí? El auto está aquí Bueno ¿Crees que todo esto se construyó con algo bastante bueno? Yo no... Está bien, admito que el homenaje no es mi fuerte Pero no es que deba trabajar en ello otra vez No, pero deberás supervisarlo ¿Cómo puedes juzgar bien un diseño si no...? Eres competente para entenderlo Bien, si quieres a la aficionada, ¿por qué no la contratas? Seguro ella sería más competente Ella podría enseñarte una cosa o dos Soy el mejor diseñador de esta firma y lo sabes Estoy listo para hacerme cargo El hecho de que desperdicies mi tiempo con esta conversación Muestra lo equivocado que estás Bien, te veré en dos semanas Sí ¿Está bien? Labré a un conductor cuando llegues ¿Qué es esto? Discúlpenos Hola, la rosa de invierno Yo... Esta es tu compra ¿No eres tú la chica de esta mañana? Hombre de la tintorería Señorita Keller ¿Cómo sabes mi nombre? Tú siempre asumes que yo sé todo Y sobre tus joyas perdidas las tengo Ella es la aficionada Espera, ¿tú eres la aficionada? ¿Aficionada? Novata, principiante, lo que prefieras Necesito que me devuelva el collar Tome, aquí tiene su compra Puedo reembolsar el artículo Como decía, las tengo Iba a devolvértelas mediante mi secretario Pero tras esta patética exhibición de falta de profesionalismo Yo... Tengo una mejor idea Verás, tienes algo que él no Y supongo que él tiene todo lo demás Así que... Este es mi pequeño regalo Diseñarán una línea de joyas nupciales Y la presentarán cuando vuelva en dos semanas ¿Qué? Si me gusta Obtendrás tu collar de vuelta Y tú, Posenzo Ah... No puede hacer esto Realmente necesito el collar de vuelta Claro que puedo Me diste la bolsa equivocada, ¿recuerdas? Ah, ¿quién lo encuentra si lo queda? Te veo en dos semanas Hola No, no lo conseguí Yo... Tú Debo hallar un modo de solucionar esto Lo sé Hablaré contigo más tarde ¿Podríamos plancharlo al vapor? Cuidado, está perdiendo Oh No ¿No tiene un seguro de envío? No, no hay seguro de envío Ni reembolso Ah, dice frágil ¿Lo usaron como pelota de fútbol? No Al parecer le cayó encima un piano Así que necesitamos nuevos souvenirs de boda y... Quedan 18 dólares de presupuesto Déjame ver ¿Podríamos cancelar el chelista? No Ni siquiera tienes un vestido de novia nuevo Tendrás música en vivo, como siempre quisiste Pero no la necesito Pero, ¿qué hay del pastel? Puedo hornearlo yo misma Y con el dinero que ahorraremos, podemos pagarle al chelista Eso es arriesgado Si cancelamos el pastel ahora, no habrá tiempo para reservar otro Por favor, confía en mí Sí, sabe bien y se ve decente Yo lo acepto Si estás segura Lo estoy Deja que tu hermana pequeña lo haga Gracias, Mel Oh, Dios Cuidado Por favor, ten cuidado De acuerdo, sacaré esto de aquí Ok Sobre el tema de las joyas nupciales Sí, no lo voy a hacer ¿No aplicaste para una pasantía con Valer cuando estabas en la escuela? Y me rechazaron Bueno, esta podría ser una segunda oportunidad Sabes que no estoy en la escuela Aún puedes aprender algo Conoces a Valer Solo contrata a los mejores Este chico parece saber lo que hace Él es el peor Su personalidad Su actitud ¿Hablas en serio? No, ella es terrible ¿Por qué? Ella tiene la peor actitud Tan mal, ¿eh? Sí, si solo escucharas a mamá hablar de ella Oh, la emoción Jacob, la historia Ella sí sabe llegar a ti ¿Pero no la llamó ella aspirante? Claro Sí, porque reprender a la gente es típico de mi madre No es eso, sino que la elogió, ¿entiendes? No recuerdo la última vez que ella elogió a alguien Los celos no van muy bien contigo, amigo No estoy celoso Es... Esta línea nupcial, viejo Es como una maldición Desde que empecé a trabajar en ella Todo salió mal Y ahora esta escaladora Es justo lo último que necesito Sé que Cordelia no es la mejor madre Y como jefa es una tirana Pero te encanta este trabajo Y ella te da un modo de triunfar Averigua lo que ve en esta aficionada Y ¡Bam! Listo Puedes olvidarte de eso Será difícil que Cordelia te presione como vicepresidente Bien Además no tienes opción ¿Qué tan mala puede ser ella? Tiene polluelos en su casco ¡Polluelos! El último paga el almuerzo ¡Melissa! ¿Tienes mi collar? Ah, no Pero... ¿Tregua? Mira, vine aquí a pedir disculpas Al menos puedo caminar contigo ¿Es negro? ¿Tienes hasta que termine esto? Ok Y no puedes aparcar allí Oh Está bien Solo tomaré unos segundos Trabajar para Cordelia puede ser frustrante Y... Sí Me desquité contigo y no debí haberlo hecho Entonces, como disculpa ¿Me darás mi collar? Oh, no Ella lo puso en su caja fuerte Y no puedo recuperarlo Sí Pero miren tu tienda en línea Y tu trabajo es... Interesante ¿Interesante? Sí Tiene potencial Entonces soy un diletante con potencial Gran elogio del chico de los recados Soy un diseñador senior Un diseñador senior Que lleva la ropa de su jefa a lavar Ok Sí Mira Tú y yo comenzamos mal Estoy listo para un ascenso Pero solo si entrego una línea noxial exitosa Y la verdad es que... Estoy atascado Cordelia cree que puedo aprender de ti Y... Tiene razón Tus... Tus piezas son originales Usas muy bien los materiales Y tienes buen ojo para la composición ¿Y quieres que yo haga todo el trabajo? Dije potencial Pero la base está... No fuiste a una escuela de arte, ¿no? Bien Si quieres ese collar de vuelta Créeme, no hay otro modo que haciendo lo que Cordelia quiere Y si vamos a tener éxito tú y yo Tenemos que trabajar juntos De acuerdo Podemos trabajar juntos Pero con una condición Ante la posibilidad de recuperar ese collar Lo tomarás Sí, dije eso Bien Por una asociación exitosa Bueno, ahora quiero ver más de tu trabajo No puedo Tengo que... Oh Hola No, estoy en camino No puedo... No puedo mañana De acuerdo Mañana Está bien Muchas gracias Adiós Adiós No hay tiempo como el presente, creo Oh, ok Estás atrapada conmigo hoy, ¿eh? Y aquí es donde trabajo Oh Sí, es... Es muy, eh... ¿Espontáneo? Uh-huh Granola Ah, no Gracias ¿Tienes un archivo de diseño? Ah, tengo fotos en mi sitio web Sí, claro Pero las medidas ¿Cómo puedes reproducir los diseños si no tienes una medida? No las tengo Mis diseños son únicos Entonces, cada vez que tienes una idea, solo... Solo lo esbozo y la inspiración hace el resto Eso es todo Interesante Deja de juzgarme Ah, no, no No lo hago, para nada Ah, está bien si lo hago Ah, jeje Solo un poquito Ah, ¿cómo encuentras algo aquí, eh? Siempre encuentro lo que necesito Sí, bueno Digamos que esto es, ah, diferente a lo que... a lo que estoy acostumbrado ¿Y cómo sería eso? Ah, oye, tengo que atender esto Ah, escucha, ¿por qué no vienes a mi oficina, sí? Te escribiré Hola Sí, lo tengo Lo sé Ah, lo siguiente es... El pastel Ridículo ¿No se vería mejor si los cosieras todos juntos? Recuérdame otra vez por qué está aquí Porque necesitas supervisión No necesitamos supervis... ¿Estás bien, cariño? Iré a buscar hielo Alguien debe asegurarse de que le queden dedos para ponerse el anillo Gracias, Ji De nada, cariño ¿Qué? Estaba frente a la tienda, ¿debía dejarla al sol todo el día? Ella ni siquiera es pariente y no está ayudando Ah, es inofensiva Dices eso porque ella siente debilidad por ti ¿En serio? ¿Dijo eso? ¿Estás celosa? ¡Ya volví! ¡Hey! ¡Oh! ¿Y barras de pegamento? Gracias ¿Y los tornillos que pediste? Gracias ¿Necesitas ayuda, Ji? Sí, de hecho Ok No, no, no Es importante Sí Ah, eso es mío No, yo entiendo que está en su caja fuerte Pero si alguien pudiera abrirla ¿Y esto sería...? ¿Un cascanueces? No, entiendo que es su caja fuerte Pero es mi collar ¿Un pedazón de pepinos? ¡Para! No, señora Usted no Yo... Oh, Dios Ahm... No, yo solo... Si pudiera hacerle saber que llamé Sí, que volví a llamar Gracias ¿Hubo suerte? La jefa está fuera de la ciudad Y nadie puede abrir la caja fuerte Todo ha salido mal Desde que perdimos la rosa de invierno Esta es la maldición Oh, cariño No existen las maldiciones Soy lo bastante mayor para saber... ¡Oh! ¡No! Diez dólares para cualquiera Que pueda adivinar ¿Qué es esto? Oye, ¿qué haces? ¿Presentándome a trabajar? Vamos, ¿para qué? Entonces, ¿deberás eres diseñador? Gracias por el reconocimiento ¿Una impresora 3D? Y esta no es cualquier impresora 3D Esta es la Finisher D3 Gamma Boquilla de 0.1 milímetros Compatible con multimaterial Así es como agilizo todo el proceso ¿Sí? Creo mi diseño en este programa Luego imprimo en 3D el prototipo Y envío el diseño final Al laboratorio de producción Pero... No lo haces tú mismo ¿Qué? Si lo hice No La máquina lo hizo Los metales, las gemas ¿Nunca trabajas con ellos? Déjame mostrarte esto, ¿sí? Porque esto es el futuro Del diseño de joyas Ponte, ya verás Bueno Es un lujo Manos Para aquí Mira si presionas ahora el botón B Puedes mover una forma ¿Así? Ajá Y si presionas este botón aquí mismo Puedes traer otra forma Ya está Ah, tu pelo Entonces, con la línea nupcial ¿Cómo empezamos? Almuerzo Ok, aquí están los bocadillos Oh, para mí Guarnición de papas Ah, para mí Brusqueta Oh, Dios coloque Oh Gracias ¿Y la ensalada? Para mí, gracias Bueno, disfruten la comida Guau ¿Qué? Voy en bicicleta a todas partes Entonces, ¿tu jefa? ¿Siempre es así de exigente? Oh, no te das una idea Sí Pero al final ella tiene este terrible hábito de tener razón Así que ¿Desde cuándo? Creo que toda mi vida Recién salido de la escuela de arte Antes También En serio Suena arduo Vamos Trabajas con ella, te lo ganaste Ayer no siempre fue así, ¿sabes? Solía ser más Amable Más suave Si puedes creerlo Pero Estar en la cima no es fácil Más para una mujer Eso no te da derecho a pisotear a la gente Supongo que me acostumbré ¿Y tú qué? Mis padres fallecieron en un accidente de auto No pude terminar la universidad y cuidar la tienda Casi nos arruinamos Lo siento mucho, debió ser muy duro Está bien Nosotros lo superamos ¿Nosotras? Mi hermana y yo ¿Y no quieres volver a estudiar? Digo Tenemos una deuda Y ahora que mi hermana Se va a casar Oh, felicidades Aunque no pareces feliz Por la boda No Claro que sí Ya sabes Las bodas son caras Y ahora que nos falta La rosa de invierno Es solo La rosa de invierno El collar Suena como si tuviera una historia importante Vamos, suena como si yo debería saber cuál fue la causa de esto, ¿no? Te parecerá una tontería Inténtalo Ok Bien Mi bisabuelo era joyero Y creó la rosa de invierno para su prometida Quien la usó para su boda Luego ella se lo pasó a su hija Quien lo usó para su boda Y eso inició la tradición donde todas las novias de la familia lo usamos Todos tuvieron matrimonios felices y duraderos Lo que inició el rumor de que la rosa de invierno trae amor y buena fortuna Ok El problema es que un par de primos decidieron no usarlo Y tuvieron ceremonias horribles Y la mayoría ya están divorciados Pero mi mamá tuvo un matrimonio feliz Su ceremonia fue un desastre de proporciones épicas Y ahora el problema es Tu hermana se va a casar Y tienes miedo de que sin el collar todo vaya a ser un desastre No tengo miedo Estoy aterrada Ya ha empezado Cada día es un problema Es terrible Bien Ahí lo tienes Adelante Búrlate de mí Te creo No, digo, no creo en maldiciones Pero La mente es una herramienta poderosa Y este collar Suena que ha estado en tu familia por generaciones Y Créeme, sé un par de cosas sobre grandes expectativas Es decir Estar en valer Nada menos que excelente está Malisto Es duro Y vale la pena Sí, claro Sí Ser joyero es lo que siempre quise En valer nosotros Somos los mejores joyeros ¿Qué hace que la boda sea tan difícil? He visto los diseños en tu oficina Eres bueno Gracias No lo sé Supongo que es lo que representa La mayoría de las mujeres creen en los cuentos de hadas En los vivieron felices para siempre Y yo no creo que funcione de esa manera No encuentras una persona y luego estás feliz para siempre Eso nunca pasa Tengo algo que enseñarte ¿Ahora? Ellos son mis bisabuelos En memoria de los amados María y Franz Mayer ¿Es quien hizo la rosa del invierno? Wow Ella fue la que le enseñó a leer y a escribir Llevaba diarios Escribió sus notas Nunca llegué a conocerlos Pero Siento que los conocí Y su historia a través de esos diarios María Todavía estás enojada Yo también estoy enojado Pero esta mañana igual me hiciste el desayuno Y me recordó de todos nuestros desayunos Todas las risas que compartimos Vivo por tu sonrisa Así que no pierdas el día enojada Hablaremos esta noche y nos perdonaremos Te amo Mi corazón Estuvieron casados durante 50 años Wow Deben haberse llevado muy bien Oh no ¿No? No ¿Qué? Tuvieron peleas épicas Mi mamá era una niña cuando eran viejos Aunque los recordaba bien Pero hicieron el esfuerzo cada día Esa es la naturaleza del amor de cuento de hadas No es suerte Es un trabajo duro cada día Es estar allí para cuidarnos y perdonarnos Bueno, eso fue hermoso Todos mis abuelos parecían dos personas muy sabias Eran los mejores ¿Qué opinas? Ah Aburrido Bueno Oh Descuidado Está bien Si tuviera 80 Oh, eso es impresionante Para un niño Rayos Debo irme Envíeme tus diseños Y yo empezaré a armar un tema ¿Qué te parece? Boda minimalista No te atrevas Adiós Hola Oficina de Cordelia Henderson Hola Estoy buscando a la señora Henderson La señora Henderson no está disponible Pero necesito que... Ella la llamará Adiós, señora Keller Hola Oye, recuérdamelo Robin traerá a su novia Creo que se separaron Pero traerá a alguien Cuenta con eso Es rápido En fin Aquí todo avanza ¿Cómo va el pastel? El pastel Ah Oh ¿Está todo bien? ¡Claro! Está todo bien Ah No hay nada en llamas ¿Segura? Sí Hey Usas un lápiz real Trabajas afuera Lo siguiente será Que seas amable con la gente Oh Vamos Es solo... ¿Qué es esto? Es linda Oye, quiero dejarlo en el auto Menos luna de miel Y más carrera, abuelo Sí, sí ¿Mel? Oh ¿Y en qué puedo ayudarte? ¿Un paseo por la playa al atardecer? ¿Una cena a la luz de las velas para dos naves? Gina, deja de acosarlo Oh Cuidado Si sonríes, doblará la apuesta Oh, pero los guapos son Demasiado fáciles de ilitar Sí Entonces Oh Sí, lo sé También pensé que iban a ser mejores Todavía siento que nos falta algo Es... Tenemos que encararlo desde otra perspectiva, ¿sabes? ¿Qué es eso? El diario de mi bisabuelo Era muy creativo, así que tal vez hay algo aquí que nos pueda ayudar con nuestro bloqueo Muy bien Hola Hola Mira, mira quién encontré Este es el chico de los recados del que tu hermana se quejaba Oh, tú debes ser Jake Ah, debes ser la futura novia Felicidades Oh, espera Gracias Lo encontré ¿Qué cosa? Una sorpresa Mi bisabuelo nunca me defrauda Vamos Andando Oh Tenemos que irnos Oh, tengo que ir por mi bolso Siempre Ah, pero niña, ¿dónde vas? Adiós Encantada Encantado también Adiós ¿Le compras? Aún mejor De cacería Intentamos darle a Cordelia un infarto porque ese atuendo seguro lo va a hacer Tentador Pero si mueren, abriremos la caja fuerte No, te traje aquí para ejercitar la creatividad Bien De acuerdo, entonces Nuestro problema es que si intentamos lograr los mismos resultados Somos muy diferentes Nuestros estilos, herramientas, gustos no coinciden Así que Debemos jugar un juego de simulación y transformarnos en otra persona Un estilo diferente, una historia común diferente ¿Como el teatro? Exactamente así Si Melissa y Jake no pueden trabajar juntos Tal vez Un par de aviadores podrían Explorando el mundo antes de casarse Cerca Pero creo que si esto va a funcionar Nos hará falta Un poco de magia Ten ¿Qué opinas? Abracadabra Ah, me quedo con esto Ok ¿Y esto como ayuda a nuestra misión? Mi maga es golosa Ella quiere una fuente de dulces en su boda Tú refieres a Melissa Le gusta lo dulce Honestamente Son ricos Y me gustan los colores brillantes Sí, lo sé ¿Qué significa eso? Tus joyas Mis joyas son perfectas Sí, totalmente Sí Tú eres saltónico Dice el chico que diseña en escala de grises ¿Ves esto? No hay nada más elegante que el diamante y el oro Su mano, señora Maga Rápido, vámonos Oh, lo siento Está bien Hola, señorita Soy el señor conejo ¿Cómo te llamas? Vamos, cariño Vámonos Adiós Adiós Dulce De hecho, ten esto Oh, ok Espera, tengo algo para ti Wow ¿Cómo te llamas? Iliana Iliana Qué bonito nombre ¿Cuántos años tienes? Seis ¿Seis? Bien, este conejito será tu nuevo amigo, ¿ok? Creo que le encanta Creo que sí Nos vemos Gracias, adiós ¿Qué? Nada ¿Lista? Sí Entonces quiero No pensé que te gustaría esta idea Sí Bueno, tu bisabuelo fue un pensador innovador Eso lo tengo que reconocer Entonces, ¿no perdimos el tiempo? Oh, no Para nada Yo siento que Que entiendo tu gusto mejor ahora Sí Yo también No eres tan Estructurado, ¿no? No dije eso No, pero sé que lo pensaste No pasa nada Le prometí a Sara que la ayudaría con la boda Claro Nos vemos pronto Debo recuperar la rosa de invierno Adiós Adiós No, no No, 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 no no La señora no pudo encontrarlos, así que me dio los últimos cinco años. Está bien, seguro era del año anterior. Oye, esta tierra dorada que pienso que... Deberías haberla visto saltar cuando le dije que eras tú quien los pidió. Los tienes todos en fila con ese señor tuyo. ¡Tu jefa tiene un hijo! Cordelia Henderson revela cómo preparó a su hijo para hacerse cargo de su imperio de joyería. Me daría lástima, pero debe ser un niño consentido. Digo, ¿cómo no serlo con una madre así? ¿Qué, lo conoces? Yo, yo... Si me acaba de ocurrir algo sobre la tierra de oro. ¿Puedo ver eso? Bueno. ¿Qué? En él soy el hijo de Cordelia. Qué mal. ¿Recuerdas cuando dije que Cordelia era mi jefa? Bueno, ella en realidad es mi mamá. Mel, tengo que decirte algo y... Y... Espero que no cambie las cosas entre los dos. Emergencia en la Buda. Debo irme. Buen trabajo. Tampoco es este. ¿Qué hay del verde o del otro que va bien con tu piel? ¿Ah? Quizás, es decir... No puedo usar el que yo elegí. Lo sé, pero tenemos una maldición familiar aquí. Y la mujer que iba a coserlo se rompió la muñeca, así que no puedes tenerlo. Pero estos son de tu talla. Vamos, cariño. El rosa. Ok. Buena chica, sí. ¿Celular con tapa? ¿Soplete? Ni siquiera cerca, cariño. Ay, esto es ridículo. Ay, esto es ridículo. Pensé que estabas en Boston. Estaba. El inversor sueco llamó. ¿El que quería abrir una sucursal en Nueva York y te negaste? Casi duplicó su oferta. Quieren la oficina de Nueva York abierta lo antes posible y planean abrir una tienda insignia en los próximos tres meses. ¿Tres meses? Eso es imposible. Nada es imposible cuando tienes dinero, el cual tiene. Eso significa que te necesito al frente aquí. ¿Querías hacerte cargo? Es tu oportunidad. ¿Quién es esa persona? Trabaja aquí hace diez años. Volaré a Nueva York, pero volveré el próximo lunes y haremos una conferencia de prensa para tu anuncio como vicepresidente. ¿Qué hay de la línea nupcial? Olvídalo. Te quiero centrado en el plan, lo cual me recuerda. Devuelve esto. A esa chica, ¿quieres? Ha acosado a mi secretario. Libera tu agenda para la próxima semana. Estarás ocupado. Y córtate el cabello, ¿quieres? Te ves muy... relajado. Relajado. Bien. ¿De acuerdo? Práctica de diseño, módulo uno. ¡Gracias! 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 Aún creo que eres en parte un sabueso. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue tu misión con el señor Darcy? Él no es un señor Darcy. Ah, lo es. Todo melancólico en el exterior, malvavisco por dentro. Él... tú no lo sabes. Aún estás hablando con él, así que sí lo sé. Tiene una horrible personalidad. Luces cansada. ¿Ya hablaste con la jefa de Jake? Creo que su secretario me bloquea. ¿En serio? Sí. Tal vez deberíamos olvidar esto. Es inútil tener una boda si mi hermana está exhausta. Solo necesito café. Pero creo que estamos avanzando con el diseño. ¿De veras? Uh-huh. Hacía tiempo que no veía estos. Es solo para el reciclaje. ¿Pero por qué? Te encanta hacer joyas, pero necesitas darte una oportunidad si quieres destacarte. Es solo un pasatiempo. ¿Lo es? Sí, porque tu señor Darcy se lo toma en serio. Y él no parece como el tipo de chico que perdería el tiempo con una incompetente. Además, Brian y yo hemos hablado y después de la boda a él no le importaría tomar algunos turnos en la tienda. Podrías volver a la escuela al menos a tiempo parcial. Mira, Sarah, me encanta que me apoyes. De veras. Pero las joyas, ya tuve que dejarlo una vez. Si lo intentara de nuevo y tuviese que dejarlo, no lo podría soportar. Entiendo que el camino que estoy haciendo es pequeño, pero es seguro. Pero tienes tanto talento. Concentrémonos en la boda, ¿sí? Bien. Ahora terminé las tarjetas de sitio. ¡Son hermosas! Esto es... ¿Miel? Hay que recuperar la rosa de invierno. Sí. Lo siento. Gracias. Estás distraído. ¿Problemas con mamá otra vez? No son problemas de mamá, viejo. Un nuevo inversor quiere una sucursal en Nueva York. Cordelia irá a supervisarla y yo manejaré la oficina de Miami la próxima semana. ¿Y conseguir todo lo que siempre quisiste? ¿Te enoja? ¿Por qué? Cordelia me dio el collar de Melissa de vuelta. Debería devolvérselo. Escuchó un pero. No lo sé. Es... El proceso de diseño iba muy bien. No tiene sentido parar ahora, ¿no? ¿Qué? Oh, por Dios. ¿Qué? Ella te gusta. No es cierto. Viejo. ¿Qué? Bien, de acuerdo, amigo. Lo que sea, yo la tolero. Sí, y eso es mucho para mí. Y ni siquiera sabe que soy el hijo de Cordelia. ¿Cómo? No lo sé. Todos los demás lo saben, pero ella no lo sabe. Cielos, tu familia no hace las cosas a medias. No tienes remedio. Sí, pero soy tu único amigo, así que... ¿No puedes invitarla a cenar como una persona normal? No lo sé. No le causé una muy buena impresión. ¿Ella no sabe que tienes el collar? Esta es una situación de Cenicienta. Mira, tú eres Cenicienta y ella es el príncipe. Y las próximas dos semanas son el baile que los unirá contra todo pronóstico. Si le devuelves el collar ahora, es como si Cenicienta dejase el baile antes de bailar. Y el príncipe no tendría la oportunidad de conocerla. Tus metáforas apesten. Bueno, bien. Veámoslo de esta manera. Le dices la verdad, le devuelves el collar y luego qué. ¿Dirá que sí si le invitas a salir? No, 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 no. Creo que podríamos hacerlo más suave. ¿Tal vez las piedras más pequeñas con aguamarinas? Sí. ¿Lo anotamos? Ajá. ¿Y cuáles son tus planes para después de la boda? ¿Dormir? ¿Qué pasa con expandir su negocio de joyería? ¿Mi hermana te habló de esto? No, ¿por qué? No importa. Ah, no, las joyas son solo un trabajo secundario para mí. Si no fuera por el collar, tampoco estaría aquí. Nunca se sabe. Cordelia podría decidir poner nuestra línea en producción. Sí, claro. En fin, estos son los últimos cuatro. Tenemos que elegir uno. Número dos. Es el más débil de todos. No, es sofisticado. Bien, comparemos lo que ya tenemos. Espera. ¿Qué es eso? ¿Pastel? No es un pastel si viene con un signo de interrogación. Espera, no. Explícalo. Es el pastel de bodas. ¿No lo vas a pedir? Bueno, íbamos a hacerlo, pero nos quedamos sin presupuesto y me ofrecí a hacerlo. Solía ser buena cocinando. ¿Cuándo? Solía ayudar a mi mamá. Tal vez le diré que no puedo. Tal vez no. Eres muy bueno en esto. ¿Aprendiste solo? Uno de los ex de mi mamá era panadero. Y dijo que a las chicas les gustan los chicos que cocinan, así que yo aprendí. ¿Y te ayudó? Dímelo tú. Depende de lo bueno que sea el cocinero. Bueno, a lo mejor soy mejor que tú. Bien, lo siguiente es hacer la crema de mantequilla. Es más fácil de trabajar que el glaseado. ¿Qué colores habrá? Mel. Tonos tierra y blanco. Ah, ¿por allá? ¿Hay algo mal? No. No, para nada. Bien, solo nos queda tamizar la harina. Eh, tenemos que asegurarnos que empecemos. Oh, sí. Ok, ok, ya, sí. ¿Fue gracioso? Sí. Oh, ¿y qué pasa? Si yo reorganizo un poco por aquí. No, no lo hagas. Ay, no, no. Mi cocina, mi hermoso caos. ¿Este es el que quieres? Sí. Supongo que... Sacaré esto. Espero que lo hayan entendido. Ese es el de fresa y este es el de limón. Es delicioso. Muy bueno. Te dije que podía hacerlo. Jake también ayudó, pero un poquito. Y también estaría feliz de ayudar con el pastel final. Ah, solo un poquito. ¿Sí? Sí, absolutamente. ¿Qué? Es delicioso. ¿Por qué no vienes a la boda como acompañante de Melissa? Y como agradecimiento por la ayuda con el pastel. No tienes que hacer eso. Está bien. Seguro. ¿Por qué no? Bien, espero. Con ansias el día. Bien. ¿Y cómo va esto del proyecto de diseño? Sí, estamos en un punto muerto. Con eso. ¿Este es mi diseño? Y este es el diseño de Jake. Bien. El mío es muy superior. Como máximo. Es correcto. Me gustan ambos. Me gustan ambos. ¿Por qué no decide la jefa? ¿Por qué? La indecisión es incompetencia, Jacob. Siempre podría lanzar una moneda. ¿Y qué tal una sana competencia? Podríamos hacer eso. ¿Alguna vez habías escalado? Hice trekking. Bien, de acuerdo. No es lo mismo, pero... Bien, este es el trato. El primero en llegar a la cima, elige el diseño. Oh, me gusta eso. Ah, lo siento. Eso no es... Es un poco injusto. Solo... Solo porque, ya sabes, yo soy... Soy más grande. ¿Te refieres a tu ego? Sí. Entonces, ¿crees que eres mejor? Sé que soy mejor. ¿Algún último consejo? Yo creo que esté bien. Tú te lo pierdes. Muy bien. Comenzamos al decir ya. Tres. Dos. Uno. Oye, espera. Eso es hacer trapa. ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! Bien. Entonces, no se trata del agarre. Se trata de relación dedo-peso. Y recuerda que no se trata de velocidad, sino de eficiencia. ¿Entendido? Entendido. Oh. Hay algo raro en tu cara. ¿Qué? Tu cara. Es rara cuando sonríes. Es una locura. Siento que no he hecho nada nuevo en, no sé, un año. Y esta semana solo he hecho cosas nuevas una tras otra y eso es refrescante. ¿Muy concentrado en tu carrera? Sí. Entonces, no hay tiempo para el amor. Tengo citas. Lo dices como si fuera aburrido. No, no, no lo es. Es solo... Las mujeres que salen conmigo suelen tener ciertas expectativas. Ordenar los calcetines por color es puror. Oye, nadie dijo nunca que tenga un problema con eso. No es todo... Ser empleado en Valer viene con ciertos beneficios. Te invitan a eventos, semana de la moda, y la gente de la industria te conoce. ¿Te estás quejando porque tus citas solo ven el poder y el glamour y se pierden al adorable tonto debajo? ¿Qué? No están tan equivocadas, Jake. Mira, todo esto es divertido y apasionado, lo cual es genial, pero... En definitiva, todo esto es para valer, ¿no? No. No lo es. Disfruto estar aquí contigo. Pero una vez que consigas tu ascenso, volverás corriendo con tu jefa. No te juzgo. Valer es un gran nombre en nuestra industria. No hay vergüenza en buscar tu trabajo soñado. Es más complicado que eso. Para mí, Valer no es solo trabajo, es... Vayamos a esta pared de aquí. Es como una caminata. Entonces, ¿todavía no te gusta? Ah, no. Él solo es diferente de lo que pensé. ¿Qué? ¿Súper competitivo? Oh, no. Eso lo vi siempre. Él podría cepillarse los dientes como una competencia, pero... Él también es... Amable, divertido, sexy... He herido. Puedo sentir que él se guarda todo dentro y eso nunca funciona bien. Tal vez espere a alguien a quien confiarle sus sentimientos. ¿Tal vez? Quizás... te esté esperando. Seguro me está esperando para ganar esta apuesta. Oh. Entonces, él no es el único competitivo. Melissa, eres la mejor. Dilo. Melissa, eres una amenaza. Igual gané. Sí, porque hiciste trampa. Ah, solo la primera vez. Bien. Adiós, chicos. Nos vemos. Sobre el diseño... Tú tranquila. Yo me voy a encargar. Sé que estás muy ocupada con la boda y todo, así que... Me ocupo. Gracias. Te agradezco. Pero si tu jefa no me da ese collar para el lunes, iré con un martillo a su caja fuerte. Seguro de que lo recuperarás. Nos vemos. Adiós. 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 Oh, parece que tu joyero no te deja en paz. ¿Todo está bien? Sí, sí. De hecho, tengo buenas noticias. ¿Oh, Cordelia ha vuelto? No, pero ella sí. Oh. Un segundo. Hola, ¿sí? No, no pueden cancelar hoy. Es la despedida de soltera de mi hermana. Si pudieran... ¿Qué pasó? Estalló una tubería en el spa que reservé para la despedida de soltera. Ah, bueno. ¿Puedes intentar en otro lugar? En un sábado. Yo tengo seis horas. Eso es todo. Es la maldición otra vez. Amo a mi bisabuelo, pero no puedo hacer un collar normal. Digo, puedo superar los cárteles con miel y no tener el vestido adecuado. Acepto eso, pero hemos trabajado muy duro. Sería lindo tener solo un día. Yo puedo hacer algunas llamadas si quieres. Niña, si lo que quieres es diversión, conozco el lugar. Y no necesitas reservar. Esto es increíble. ¿Lo es? Haría planeado un día de spa, pero... No he estado en una feria en... mucho tiempo, sinceramente. Así es. Fue idea de Gina. Ah, cortesía del señor guapo allí. Vino temprano para conseguirnos entradas para no tener que esperar. Oh. Así que... Deberías invitarlo a venir. Siempre son joyas contigo, ¿eh? Creo que es un riesgo laboral. Deberíamos presentarle esto a Cordelia. Ven. Oh, no, no. Una hechicera oscura no necesita corona. El príncipe azul, sin embargo. De acuerdo. Los príncipes también llevan coronas. Jake. Espera. Yo... Mira, se trata de la rosa de invierno. Oh, por Dios. La corona. ¿Qué hay de eso? Es eso. Es perfecta. Hemos estado encarándolo mal. Digo, claro que una novia quiere sentirse como una princesa, pero ¿qué hay del novio? Merece sentirse como un príncipe también. Ah... Nuestra línea de joyería. No es para novias. Es para novios. No 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 es para novios. ¡Gracias por ver! 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 Bueno, me veo ridículo. Creo que te ves bien. Además, están limpios y no tienes que pasar por tu apartamento, así que... Llegamos a tiempo. ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera! ¡Espera! Esta es la primera vez que me pasa, ¿sí? Y no lo quiero escuchar. Tenemos un auto en 45 minutos. Podemos usar el transporte público. ¿Estás listo? Yo nací listo. ¿Vamos? ¡Despacio! Pero cuidado con el pasto. Lo tendré. Y no lo quiero. ¡Gracias por ver! Oye, antes de empezar... Sobre la rosa de invierno... Oh, no te preocupes. No, 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 Mel, yo tengo que contarte algo. No, cuando te conocí por primera vez, pensé que eras un tipo algo engreído. Pero me equivoqué. Ah, antes de que Cordelia llegue aquí... ¿Tú la tenías? Quise dártela antes, pero yo solo... Creí que si te la devolvía, no querrías pasar más tiempo conmigo. Guau. Viste lo preocupada que estaba, e igual lo conservaste. Lo sé, y estuvo muy... estuvo muy mal. Vale, yo lo siento mucho, en serio, es... Es que nunca conocí a nadie como tú y... Entré en pánico. Me mentiste, y eso es una gran bandera roja. Y hay más. Se trata de Cordelia, ella es... Oh, estás aquí. Déjamelo a mí. Supongo que te vestiste en la oscuridad o... Se cortó la luz. ¿Mirarías esto, por favor? ¿Joyas para novios? Sí, es un mercado sin explotar y sentimos que hay mucho potencial de crecimiento. Bueno, lo tienes. Al fin. Fue idea de ella. Y ella es... Oh, eres tú. Sí, sí, y tenías mucha razón sobre ella. Ella es brillante y me ha enseñado muchísimo. ¿Me Jacob está alabando a alguien aparte del mismo? Bueno, realmente impresionaste a mi hijo. ¿Tu... tu hijo? Oh, ¿no te lo dijo? Bueno, tenemos mucho trabajo que hacer, pero pareces ambiciosa. Te llevas bien con Jacob y esos rasgos son difíciles de lograr. Ahora que será vicepresidente, necesitará una buena asistente. ¿Por qué no la llevas a Recursos Humanos para que firme el contrato y...? No, 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 no. Sí, esto es una oferta de trabajo, la respuesta es no. ¿No? Valer es el epítome de atemporalidad y elegancia. Por eso, trabajar aquí sería mi sueño hecho realidad. Esto es de tu... Carta de presentación en tu solicitud de pasantía. Mantengo buenos registros. ¿Dices que no a tu sueño? Eso fue hace diez años. No soy la misma persona y mis sueños cambiaron. Esta oferta no ocurrirá dos veces. La mayoría se sentiría honrada. Y según tu currículum, puedo decirte que la competencia no te contratará. Vamos, mamá. No puedes hablarle así. Yo no soy tu madre aquí. Soy la presidente. Sé que no quieres trabajar para Cordelia, ¿sí? Pero ella no estará aquí y yo sí. ¿De acuerdo? Entonces, no hay nadie con quien me gustaría trabajar más que tú. ¿Como tu asistente? No. No, claro que no. Tendrías tu propia línea inopsial. Lo digo en serio. Ocultar que ella es tu madre podría entenderlo. Que conservaras la rosa de invierno podría perdonarlo. Pero pensar por solo un segundo que sería feliz. No, honrada. Al trabajar en una organización donde está bien tratar a las personas como desechables y tener una posición de privilegio solo porque me llevo bien con el jefe. Cuando fuera de esa puerta habrá seguro una línea de diseñadores que han trabajado igual de duro para entrar. Me haría sentir mal y con razón. Jake, eso significa que no sabes quién soy. Y también me equivoqué contigo. Mel. No. Gracias. No, Mel. Espera. Jacob. Jacob. Olvídate de él. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. Salió genial, ¿no? Así fue, lo sé. Hola. ¿Viste el letrero? Lo sé, salió realmente muy bueno. No lo sé. Sí, me encantaría vivir allí. Ah, bien. Aún no termino. Así que luego del brindis, debo volver al escritorio para terminar. Carta de renuncia. ¿En serio, Jacob? Debí hacerlo hace mucho. ¿Una chica linda entra en tu vida y tú tiras todo tu legado? Esto no es para ella. No, es por ella. Es decir, me gusta ella. Adelante, sal con ella. Necesito hacer esto por mí. ¿Estás haciendo esto porque piensas que soy una madre horrible? ¿Qué? Mamá, no, yo... Me voy porque tú me has hecho ser mucho mejor que este lugar. Si sales por esa puerta, te trataré como competencia, sin favoritismo. Y no espero menos, mamá. Nos vemos el domingo. Sí, creo que ya es lindo. Pero creo que sería mejor ahí, ¿no? Sí. Shake. Bloquear contacto. Te compré un vestido. Oh, ya terminaste. Lo siento mucho. Mel, no importa lo que parece. Lo hiciste y por eso es perfecto. Te mereces mucho más. Qué tontas. Chicas tontas. No tienen idea, ¿verdad? Hola, chicas. Emanuel, gracias. Gran trabajo. Suena hermoso. ¿Chuck? Hey. Angie. Gracias. Gracias por venir. Tom. Hola. ¿Qué tal? Qué bueno verte. Se ven geniales. Estás preciosa. Gracias. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Por qué? Eres la persona más generosa, paciente, dulce y cariñosa que conozco. Mel, tengo mucha suerte de tenerte como hermana. Sabes, a veces siento que eres la hermana mayor. ¿Solo a veces? Sí, lo sé. Te amo. Te amo. Podemos hablar, por favor. Lo siento. Ahora, la boda está por comenzar. Lo sé, lo sé. ¿Puedes o no? Más tarde, por favor. Gracias. Más tarde, por favor. Te ves preciosa. Y tú muy guapo. Oh, son adorables. Mírala. ¡Salud! ¿Un sacacorchos? ¿En serio? Mis labios están sellados. Gina, esto es... Luce. Es increíble, ¿no? Oh, ahórratelo. Pero me sentí un poco ofendida cuando no me pediste ayuda desde el comienzo. ¿Cómo podíamos saber que eras una chef cinco estrellas? Dijiste que disparabas para su trabajo. Yo disparo a Faisanes. Eso igual suena aterrador. Oh, tú. Otra. Lo sé. Pero eso parece... Lo sé. ¿Ella no se engañó? Salud. Salud. Te ves, Radia. Gracias. Me siento sudada, pero... No sé por qué esperamos tanto. Ryan siempre fue el indicado para mí. Hablando de indicados... No sé por qué le invitaste. Yo no lo hice. Fue Ryan. Quería colgarlo en el muro y dejarlo allí. Pero vino a hablarnos y fue bastante convincente. Es el hijo de Cordelia. Lo que probablemente sea más castigo que recompensa. Pero mintió mucho. Lo sé. Y no estoy diciendo que necesitas perdonarlo. Pero nunca te he visto más contenta que con él. Y tu felicidad merece una segunda oportunidad. Sí, otra cosa en la que te fallé. Sí. Lo hiciste. Pero nos beneficiamos de ello. ¿Qué es esto? Antes de que explotes, ese es tu dinero por los derechos de la línea de joyería del novio. Le envié producción la semana pasada. Esto es... No es suficiente. Y no lo estoy intentando para comprar tu perdón. Yo solo quiero asegurarme de que te paguen por tu trabajo. Gracias. Entonces, hablando de empleos... Necesito uno. ¿Qué? Renuncié. ¿De vicepresidente? Deba leer. Tu mamá debe estar muy... Ah, ya no está feliz. No. Pero trabajar contigo me hizo ver lo atrapado que estaba. ¿Y sí? Valer es el mejor en la industria. Pero ahí solo seré el hijo de Cordelia y... ¿Y tú me ayudaste a descubrir que puedo ser mucho más? ¿Y ella te dejó ir? No le di mucha opción. Fue muy valiente de tu parte. ¿Y ahora qué? Y ahora quiero abrir mi estudio de diseño. Quiero abrir nuestro estudio de diseño. Me hace ser un mejor joyero y ser una mejor persona. Jake... No puedo iniciar una empresa contigo. Estaba muy enojada contigo. Pero luego pensé en la oferta de Cordelia y me di cuenta... de que... merezco ir por mis propios sueños en mis propios términos. Decidí obtener mi título. Como deberías. Yo también necesito tiempo para averiguar quién soy como diseñador por mi cuenta. Pero como hombre... he esperado mucho tiempo a que llegara la persona adecuada a mi vida. Y yo sé que esa persona eres tú. Y espero que puedas darme una segunda oportunidad. ¿Quieres tener... una cita conmigo? ¿Qué tal si empezamos con un baile? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.